Eso, vamos a ver, que Manu entre de nuevo, a ver si mejora. Y bueno, Manu, voy comentándoles, es profesora de nuestro posgrado, y que por cierto, estamos ya sin cupos para la especialidad en odontopediatría con énfasis en bebés que comienza el próximo año. No, el próximo año no, ahora, en 2021, tanto en febrero como en mayo, tenemos dos grupos comenzando y ya estamos sin cupos, pero si alguien se interesa por los intensivos de cinco días para extranjeros, que todos estos intensivos son dictados también en español, pues pueden entrar en contacto conmigo. Manu, mejoró un poco. Sí, creo que mejoró un poco. Se ve un poquito borroso, pero no tanto. Tal vez, ¿dónde estás? No sé si cambias la posición, el lugar, tal vez mejor. Pero bueno, se te escucha, se te escucha. Manu, de nuevo, bienvenida. Sí, es un placer tenerte aquí. Y bueno, les estaba comentando a nuestros amigos que nosotros tenemos un estudio, participamos de un estudio transdisciplinario organizado por el Departamento de Nutrición Materno-Infantil de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, que es un estudio de corte, es un estudio que acompañó la misma muestra de aproximadamente 800 binomios mamás-bebés desde el embarazo hasta los dos años de edad. Y tenemos varios desenlaces de salud bucal observados a los dos años de edad. Dentro de estos desenlaces tenemos los defectos de desarrollo de esmalte. Manu y yo trabajamos en este proyecto que tiene más de 50 profesionales de salud materno-infantil envueltos de todas las áreas que puedan imaginarse. Y estamos explorando diversos factores prenatales, perinatales y postnatales que están asociados como riesgo a los defectos en el desarrollo de esmalte. Y Manu se dedica justamente a estudiar este desenlace. Entonces es la persona más indicada para hablar de este asunto. Y quiero que Manu, pues, brilles aquí. Y quiero hacerte una serie de preguntas que aquí las personas que están escuchando nos quieren saber y enfocar también en dentición temporal, ¿no? Porque mucho se habla en HMI, pero poco se habla sobre dentición temporal, sobre bebés, ¿no? Y quiero discutir esto para que todos sepan un poco más. Entonces la primera pregunta es, ¿qué son los defectos de desarrollo de esmalte, Manu? Entonces vamos desde el inicio, ¿no? Para quien no sabe, se entere un poco más. Bien, a mí me gustaría agradecer de la invitación. Es un placer, un honor estar aquí hablando con ustedes. Y la invitación de la doctora Jenny es muy especial para mí. Como habló, somos amigas, compañeras de trabajo y todo eso. Bien, ¿qué son entonces los defectos de desarrollo del esmalte? ¿Me escuchas bien? ¿Estás bien? Se te escucha bien. Oye, el español también está yendo muy bien, porque buena parte de mi equipo es brasileño, pero ha aprendido a hablar español con este contacto con los extranjeros. Entonces Manu también es una súper esforzada por el español. Entonces aquí vamos a conversar. Entiendo cualquier duda, cualquier duda me ayuda, ¿no? Te ayuda. Entonces, los defectos de desarrollo del esmalte que visualizamos en la clínica, en los dientes de los bebés, de los niños, es como un siglo clínico, ¿no? Estamos mirando algo que pasó, que ocurrió, que sucedió durante la formación de este esmalte dental. Entonces, las células responsables por la formación dental son muy sensibles a daños externos, ¿sí? A daños ambientales, a daños sistémicos. Y, entre ellos, cambio de temperatura, cambio de pH, incorporación por iones de flúor y, sí, por sí, otros. Y, entonces, las células que forman el tejido del esmalte dental sufre un proceso de apoptosis, ¿no? Y se mueren. Y mueren. Por eso, los daños causados a ellos durante su formación se quedan ahí grabados, como un tatuaje que no se sale más, ¿no? Entonces, por eso visualizamos los defectos, pero el daño, insulto, no sé si se habla de insulto. Sí, la injuria, sí, la injuria. La injuria ocurrió en la época de formación dental, ¿sí? Entonces, ese registro se queda ahí porque el esmalte dental no hace remodelación. Entonces, decimos que es como un marcado biológico. Que pasó algo y ahora visualizamos a través de los defectos. Estos son los defectos. Perfecto. Manu, y antes de hablar sobre datos epidemiológicos de los defectos en desarrollo de esmalte, preguntarte cuál es la diferencia, ¿no? Que es muy importante tenerlo bien claro porque hay factores asociados a estos dos tipos que existen de defectos, ¿no? Hablamos de hipomineralización en segundo molar vesido o segundo molar temporal y HMI, ¿no? Que sería hipomineralización molar incisivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, ¿no? Es importante dejarlos muy claros porque hay personas que confunden estos términos y a veces también acaban asociando, ¿no? Los factores relacionados a uno y también al otro y siempre es así, ¿no? Entonces, haz la diferencia entre ambos primero. Ok. Entonces, didácticamente podemos dividir en dos tipos de defectos. Los defectos cuantitativos y los defectos cualitativos. Los defectos cuantitativos ocurren cuando la injuria ocurrió en la etapa de secreción de la melogénesis. O sea, va a faltar tejido, va a faltar espesor de tejido, dental, de... Estructura. Estructura, esto. Y la característica de una hipoplasia es que también es un asunto muy importante porque para muchos todo es hipoplasia, ¿no? Y no es bien así. Entonces, el falque tejido, los bordes de la lesión de los defectos son bien redondeados, lindos y bien delimitados. Esos son las hipoplasias. Los defectos cualitativos que son las hipomineralizaciones, las opacidades, las opacidades pueden ser difusas o demarcadas. Difusas generalmente están asociadas con incorporación de iones de flúor durante la formación dental. Y las opacidades marcadas, ahí sí, tenemos un gran número de factores asociados, relacionados. Y ambos son defectos cualitativos. Ocurren en la etapa de mineralización. O sea, después que fue secretada la matriz orgánica del esmalte, pasó algo, una injuria, que ocurrió un problema en la mineralización de estos dentes. Vamos a tener, entonces, las hipomineralizaciones. Dentro de las hipomineralizaciones, las hipomineralizaciones de marcadas son defectos bien delimitados que varían de color. Desde blanco crema a amarillo, marrón. Y tiene bordos bien delimitados. Si miras bien, la diferencia entre esmalte sano y esmalte afectado está ahí bien delimitado. En los bordes, ¿no? En los bordes, sí, sí, bien delimitados. Ese límite entre esmalte sano y esmalte afectado está bien claro, bien delimitado. Y en las opacidades difusas, también son hipomineralizaciones, pero no se mira bien ese límite entre esmalte afectado y esmalte sano. Son como nubes ahí, generalmente de color blanco, y están ahí más difusas en toda la superficie del esmalte. Sí, Manu, antes de entrar a hipoplasia, entonces, solo para dejar claro, hipomineralizaciones, vamos a ver, podemos observar difusas y demarcadas. Dentro de las demarcadas, ya hablaste de varias coloraciones que han sido observadas en la literatura. Creo que vale la pena discutir aquí y hacer un destaque a qué tipo de coloración de estas opacidades, de estas hipomineralizaciones, tienen mayor riesgo para fractura, ¿no? Y que requieren tal vez un mayor seguimiento, ¿no? Y tal vez cuando hablemos más adelante en tratamiento, ¿qué es lo que hoy se sabe también para impedir o intentar evitar estas fracturas? Entonces, vamos a hablar de esa coloración, ya que mencionaste la coloración. Ok. Las coloraciones de color blanco, algunos estudios que mensuraron la densidad mineral de estos defectos, evaluaron que la densidad mineral de las hipomineralizaciones de color blanca es tan cuase que la misma de un esmalte sano. Y un momentito, mi batería está... Perdón. Y entonces, ¿cómo estaba diciendo? La coloración blanca, ¿no? Las coloraciones de color blanca tienen casi lo mismo, la misma densidad mineral que los esmaltesanos. Pero las coloraciones amarillas o marrones están ahí con una diferencia de alrededor de 20% de densidad mineral abajo cuando comparado con esmaltesanos. Y hay estudios de seguimiento, de acompañamiento, que observaron que estas manchas, que esta opacidad demarcada de colores amarillos, marrones, tienen mayores chances de fracturarse. Entonces, es una lágrima, ¿no? Para nosotros que tenemos que estar atentos, ¿sí? A estas opacidad de colores más oscuras, ¿no? Que tienen más riesgo de fracturarse. Bien, bien. Entonces, hablaste sobre hipomineralizaciones, que puede ser opacidad demarcada, difusa. Y ahora sobre hipoplasias, ¿no? Y diferenciar estos términos HMSD y HMI. ¿Hipoplasias? ¿Habló? Sí, hablaste de hipomineralizaciones. Ahora creo que ibas a hablar de hipoplasias. Ok. Entonces, la hipoplasia es diferente de las hipomineralizaciones porque es un defecto de tipo cuantitativo, o sea, falta de tejido. En las hipomineralizaciones, lo espesor del esmalte está normal. No se tiene falta de tejido, pero la calidad de tejido está alterada. Su translucidez está mala, ¿no? En las hipoplasias, yo tengo falta de tejido. Yo tengo una falta de matriz orgánica. Por eso no tenemos mineralización, sino tenemos matriz para hacer la mineralización. Entonces, en las hipoplasias, falta de tejido, o lo espesor es disminuido. Y tenemos ahí bordes bien delimitados y bien redondeados, lisos. Entonces, esta es la diferencia de hipoplasias, que son defectos cuantitativos. Las hipomineralizaciones, que son defectos de calidad. O sea, lo espesor está bien, pero la calidad está mala en las hipomineralizaciones. Sí. Y HMSD. Bien, el término HCMD se refiere a una denominación de Academia Europea de Odontopediatría, inicialmente, que clasifica dientes para decir que un niño tiene HCMD, es necesario que él tenga opacidad de marcada y por lo menos un segundo molar de sido. Un segundo molar de sido, sí. Listo. Otros dientes pueden verse afectados, como por ejemplo los caninos, pero para que se cierre el diagnóstico es necesario tener opacidad de marcada en segundos molares temporales de sido, sí, o las consecuencias de estos defectos, ¿no? Por ejemplo, las fracturas asociadas a la opacidad, las lesiones de caries asociadas a la opacidad de marcadas, por ejemplo, las instalaciones atípicas, sí, que también están asociadas a la opacidad de marcadas. Y en el caso de HMI, cuando hablamos de HMI, estamos hablando de dentición permanente, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de HMI, estamos hablando de dentición permanente. Para cerrar el diagnóstico de HMI, necesitamos tener opacidad de marcadas y por lo menos un primer molar permanente. Los incisivos pueden verse comprometidos, pero no es mandatorio para cerrar el diagnóstico. Si miro apenas opacidad de marcada en los dentes anteriores, en los incisivos, no puedo decir que es HMI. Tengo que mirar el primer molar permanente. También puede haber las consecuencias de la opacidad de marcada, como las fracturas, las lesiones de caries, todo eso que hablé ahorita con respecto a la adicción temporada. Perfecto, Manu. Bueno, hoy no vamos a hablar sobre HMI, ¿no? Pero es importante conocer estas diferencias. Vamos a hablar, entonces, sobre estos defectos de desarrollo de esmalte de forma general, ¿no? En dentición, entonces, temporal. Y, bueno, hablar también Leticia Arima, está aquí, que trabaja mucho también con defectos, querida, ¿no? Bueno, vamos, quiero preguntarte ahora sobre la epidemiología. Sí, sobre la epidemiología, ¿cuál es la prevalencia estimada? Porque yo sé que hay muchos estudios, y dependiendo del criterio de diagnóstico también empleado y de la población, esto va a variar. Pero, ¿cuál es la prevalencia estimada de los defectos en el desarrollo de esmalte o de HSMD que muestran la literatura? Los defectos de desarrollo de esmalte de tipo HSMD, que hablé ya ahorita, tiene un promedio de prevalencia mundial alrededor de 10%, ¿sí? Y HMI en la dentición permanente, esta media es alrededor de 12, 13, hasta 15% de prevalencia mundial. Sí. Pero cuando estamos hablando de defectos de desarrollo de esmalte, hay diversos índices que esto es un reto para hacernos la compilación de estos datos y para tenernos esta prevalencia mundial, este promedio de todo eso. Entonces, ¿cómo hablamos de defectos en general? Que se incluye hipoplasias, opacidad difusa, demarcadas, la prevalencia es distinta, ¿no? Porque ahí tenemos mayores cantidad de defectos asociados muy índices. Entonces, podemos tener desde 6,5% hasta 60, 70% de prevalencia de defectos en general y estudios brasileños, ¿no? Entonces, hay una variación muy grande de prevalencia de los defectos de forma general en todo el mundo. Sí, y claro, cuando hablamos de prevalencia, estamos hablando de estudios transversales, ¿cierto? Que tienen un recorte en un momento determinado. Pero estudios de corte, que son estudios longitudinales, que acompañan, ¿no? Este desarrollo realmente, esta incidencia de los defectos en el desarrollo de esmalte, hay pocos, realmente hay pocos, son el menor número. En nuestro estudio, como comentaba, de primeros mil días de vida del bebé y salud bucal, uno de nuestros desenlaces son los defectos en el desarrollo de esmalte y este estudio nuestro es un estudio de corte y quería que comentaras un poco cuál fue la incidencia, entonces, ahora observada de los defectos en nuestro estudio, tanto para opacidad demarcada, para opacidad difusa, como para hipoplasias a los dos años de edad, ¿no? Ya que nosotros evaluamos clínicamente estos defectos a los dos años de edad cumplidos del bebé. Aquí en Brasil, en una muestra brasileña, sin duda de 800 bebés, ¿no? Sí. La prevalencia general de todos los tipos de defectos juntos, hipoplasias, hipomineralizaciones, fue encontrado 29,5% de prevalencia. Es una prevalencia considerada alta, pero estamos hablando de todos los defectos porque nosotras utilizamos el índice que se evalúa todos estos defectos, ¿sí? Índice de la FTI. Entonces, las opacidades demarcadas tuvieron la mayor prevalencia entre ellos, entonces alrededor del 25,5%. Las opacidades difusas, 11,2%. Y las hipoplasias, 6,1%. Pero necesito decir que estos valores están ahí. Este índice que utilizamos, ellos tienen una combinación de, ¿cómo puedo decir? Una clarificación, categorías diferentes. Categorías. La FTI tiene categorías diferentes. Exacto. Categorías que hay combinación de ellos. Entonces, opacidad demarcada puede tener, asociada o no, con hipoplasias, con opacidad difusas. Entonces, es un valor general que se tiene, por lo menos, opacidad demarcada, asociada o no con otros tipos de defectos, ¿no? Sí. Pero es interesante, ¿no? Que esta incidencia de 29% que encontramos en nuestro estudio a los dos años de edad es realmente muy alta a los dos años de edad. Y esto considerando que, si no me equivoco, más de 70, entre 70 y 75% de nuestra muestra de bebés ahí aún no tenía el segundo molar temporal erupcionado, ¿no? Que es el diente muchas veces más afectado y no estaba aún presente. Y ya observamos, ¿no? 29% de los defectos de forma general. Siendo que, claro, el que ocurrió con más incidencia fue la hipoplasia, ¿no? En nuestro estudio. Realmente es mucho. Es mucho. La mayor incidencia fueron las opacidades marcadas. Perdón, mayor incidencia de opacidad demarcada. Realmente es muchísimo, ¿no? De forma, agrupando todos los defectos, 29% es altísimo para quien aún no tenía buena parte del segundo molar erupcionado. Estamos siguiendo esta muestra, ¿no? Estamos siguiéndola para ver, sí, ¿no? Más adelante, cuando ahora lleguemos a una edad más avanzada de estos niños, ya tengamos los segundos molares decididos erupcionados, vamos a reevaluar ahora estos pequeños y ver, ¿no? Cuál es ahora la nueva incidencia encontrada ya con toda la bendición decidua completa en toda la muestra, ¿no? Pero realmente es muy alto. Sobre los factores de riesgo asociados a los defectos en el desarrollo de esmalte en nuestra muestra, estamos actualmente en la fase de análisis de datos. Manu está responsable por este artículo, entonces, en breve, ¿no? Probablemente ya tendremos resultados que van a publicación, ¿sí? Y tendremos ya más datos para pasarles, pero está genial porque tenemos factores prenatales, perinatales y posnatales que hemos estudiado, más de 100 factores que hemos estudiado que podrían estar relacionados a estos defectos en el desarrollo de esmalte a los dos años de edad y son factores que tienen una, a partir de varios hábitos, estilos de vida, de no solamente desde el punto de vista odontológico, pero de todas las áreas de salud, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante y Manu, hablando en factores asociados, ¿no? Entonces, lo que la mayoría quiere saber también, ¿cuáles son los factores asociados, de acuerdo con los estudios ya publicados, a estos defectos de desarrollo de esmalte en la dentición temporal, ¿sí? Que vamos a especificar dentición temporal. Sí. Bien, antes de hablar de los factores, necesito decir que el proceso de la melogénesis es muy complejo. Entonces, pueden ocurrir varios mecanismos, varios cambios durante este periodo que pueden ocurrir, acarretar, estar asociados con los defectos. Pueden llevar los defectos, sí. Pueden llevar, eso, muy bien, gracias Jenny. Entonces, cambios en las proteínas que actúan en las reabsorciones de la matriz orgánica, falla y unión de las células, excesos de carbonato, cambios en los transportes de cálcio y todo y todo eso puede actuar para inhibir el crecimiento de los cristales de esmalte, ¿no? Entonces, sin embargo, las evidencias no son muy sólidas porque como habló la doctora Jenny, la mayoría de los estudios son transversales, es como un corte ahí del momento y los estudios transversales no tienen la característica de relacionar causa y efecto, ¿no? Entonces, si pueden mirar asociaciones, o sea, cuántos niños tuvieron defectos y cuántos tuvieron determinados factores. Entonces, por ejemplo, niños que tiene bajo peso al nacer tienen más defectos, pero si es un estudio transversal, tenemos ahí un recorte de estos factores y hay varios riesgos con relación a estos estudios transversales, ¿no? Y los estudios de seguimiento como Lomina, que nosotros hacemos parte, tienen la capacidad de evaluar esta relación de causa y efecto, ¿por qué? Los datos son evaluados en la medida que ocurren. Entonces, la asociación de riesgo es más sólida y es un diseño de estudio apropiado para hacer estas relaciones. Bien, entonces, los estudios longitudinales son escasos, tienes pocos estudios. Y hay una revisión sistemática con meta-análisis que hace un compilado, que hace una función de estos factores, un análisis, ¿cómo puedo decir? Un tipo de análisis que se evaluó el peso de cada factor, pero en dentición permanente. Los datos de la dentición permanente son un poco más robustos, por así decir, y entonces, voy a citar estos principales factores asociados en estudios de cortes, estudios longitudinales, en esta revisión sistemática, porque voy a hablar también de dentes permanentes, porque muchos estudios, muchos autores hablan de una similitud entre los defectos en la dentición permanente y los defectos en la dentición temporal, de estructural, de geográfico, localización, distribución y todo eso. Entonces, hay una suposición de que los factores etiológicos son los mismos, pero en momentos diferentes, distintos, ¿no? Entonces, en relación a los factores prenatales, o sea, durante lo embarazo, que ahí están más relacionados con la dentición de cirio, con la dentición temporal, porque es donde empiezan, donde comienzan la formación, alrededor de cuatro meses de la gestación, empieza la formación, la mineralización de estos dientes decidos. Sí, solo para recordar a todos que si alguien quiere ver en mi Instagram, en mi perfil, puede estar bien abajo, pero publiqué hace un par de meses una tabla que muestra la mineralización aproximada de los dientes temporales, ¿sí? Y ahí se ve justamente esa mineralización desde la vida intrauterina, al nacimiento, en el primer año, entonces ese gráfico está publicado en nuestro libro de primeros mil días de vida del bebé y salud bucal, y lo tengo también en Instagram porque da para asociar muy bien con lo que Manu está hablando, con este inicio de la mineralización que comienza aproximadamente al cuarto mes de vida intrauterina, ¿no? Para los incisivos, por lo menos. ¿cuáles son estos factores más comunes en estos estudios que hablamos ahorita? Enfermedad materna durante el embarazo, estrés durante el embarazo, fumar, alcohol, beber alcohol, esto, y deficiencia de vitamina D durante el embarazo, ¿sí? Sobre las enfermedades maternas, ¿qué enfermedades maternas podemos citar? Que muchos preguntan esto. Entonces, hablan de, son muchas, de distintas, no hay una padrilización. La revisión sistemática que encontró este factor asociado hay un gran número de enfermedad y los autores relatan que pueden estar asociados principalmente a fiebre. Entonces, las enfermedades relacionadas a alteraciones de temperatura, fiebre. Entonces, esto creo que es más importante porque es bien establecido que alteraciones de temperatura pueden causar daños a estos tejidos durante su formación. Entonces, y con respecto al estrés durante el embarazo, dos estudios evaluaron eso en la decisión permanente, pero son dos estudios que hablan de madres que viven en zonas de conflictos, de guerras, entonces, no sé si podemos hacer esta generalización para todo el mundo. Y el acto de fumar y alcohol pueden provocar estudios en animales mostrar que pueden provocar cambios en la mineralización, pero como dijo el proceso exactamente que ocurre y eso todavía no es totalmente conocido porque hay diversas formas que pueden ser impactadas por estos factores, como hablé del exceso de proteínas, reabsorciones y todo eso. de los cristales para impactar en la formación de los cristales. Y la vitamina D, la insuficiencia también es un asunto muy controversial porque es muy difícil hacer mediciones adecuadas, hacer estos estudios de seguimiento. hay escasos cortes que evaluaron los niveles cédicos de estos micronutrientes, de este micronutriente o de otros. Ese es el gran problema de la literatura y nuestro estudio de mil días se evaluaron los niveles cédicos, sanguíneos de diversos micronutrientes como vitamina D también, entre otros que posteriormente vamos a hacer esos análisis para asociarlos a los defectos pero realmente la literatura carece de este tipo de estudios a pesar de la vitamina D como tú dices se ha mostrado un poco en algunos estudios sí asociadas en otros no. Alguien mencionó aquí solo para dejar claro sulfato ferroso en el embarazo esto no está para nada asociado alguien aquí acabó mencionado y es una pregunta que siempre la hacen en nuestros cursos siempre se preguntan sobre el sulfato ferroso y esto sin duda yo creo que Manu puedes dejar explicar aquello que siempre respondemos porque realmente no está nada relacionado a los defectos en el desarrollo de esmalte está asociado a otras condiciones Sí los defectos de esmalte también pueden ocurrir por ejemplo incorporaciones de pigmentos durante su formación por ejemplo durante la ingestión de tetraciclina que es un antibiótico que tiene la capacidad de incorporar pigmentos en el esmalte durante su formación por ejemplo hiper hiper hibirubinemia que también hay una incorporación de hibirubinemia durante la formación de estos dientes pero la ingestión de sulfato ferroso se da después que estos dientes están formados entonces la pigmentación que puede ocurrir es una pigmentación extrínseca distinta a lo que hablé antes que es una pigmentación intrínseca en el caso de mancha post tetraciclina por ejemplo que está incorporado en su formación pero los sulfatos ferrosos están incorporados extrínsecamente o sea con una profilaxis generalmente se logra quedarse de ahí todo remover toda la pigmentación entonces incluso hablamos de tips para que los niños que hagan uso de sulfato ferroso que se puede ahí diluir en agua se puede poner en su boquita con una jeringa para que vaya directo a su sí pero bueno vamos a dejarlo que se haya ingerido rápidamente sin quedarse en mucho contacto pero bueno vamos a dejar de hablar de sulfato ferroso solo para dejar claro que no está asociado a defectos estamos hablando aquí del micronutriente que ha sido más estudiado es vitamina D dentro de ellos aquí alguien pregunta sobre ácido fólico ácido fólico que Manu puede dejar claro que yo sepa no hay estudios asociando a defectos en el desarrollo de esmalte que hayan evaluado micronutriente este específicamente con niveles cédicos a pesar de que nuestro estudio en nuestro estudio sí se han evaluado los niveles cédicos de ácido fólico en las gestantes y vamos a ver posteriormente hacer ese análisis para ver si hay alguna asociación hay un estudio de corte que sí evaluó esto de ácido fólico en la adicción temporal en caso de HSMD pero en las análisis iniciales se encontró con una asociación pero cuando hubo un ajuste por factores socioeconómicos por estatus socioeconómicos no desapareció perdió la asociación perdió la asociación y otros estudios estuvieron ahí casi que en límite de la asociación pero no fue estatísticamente significativo pero hay un indicio de que puede sí haber una relación pero tal vez factores externos a ello como el estatus socioeconómico puede estar más relacionado con esto por ejemplo con acceso al prenatal odontológico con cuidado durante el embarazo y bien es difícil controlar todos estos factores bien controlados bien diseñados son escasas las cortes micronutrientes es algo complicado porque requiere realmente no solamente que sea un diseño de corte el estudio lo que ya es escaso pero que se evalúen estos niveles estéricos de forma realmente con exámenes de sangre durante el estudio y esto es complicado desde diferentes aspectos bueno y continúa Manu entonces hablaste de factores prenatales alcohol también mencionaste la vitamina D y todo eso que puede generar alteraciones en la mineralización de estos dientes la vitamina D como decía es responsable participa de la regulación de las vías metabólicas de calcio y calcio es fundamental para mineralización de los dientes entonces uno de los mecanismos de que puede ocurrir estos defectos es vía estos niveles de calcio entonces la prematuridad los bajos pesos a nacer todo eso están relacionados con una baja cantidad de calcio en los últimos meses de embarazo si hay una reserva de calcio mayor por ejemplo los niños prematuros tienen bajas tajas de calcio debido a esto debido a un anticipado de su nacimiento ¿no? y que pueden estar todo eso son hipótesis ¿no? como dice no hay empresas tan robustas para afirmar todo eso entonces son factores que son que están asociados hubo un ensayo clínico o sea un estudio que testó que probó probó altos niveles de vitamina D durante el embarazo de las madres y la la taja común la taja la taja común es para las otras ¿no? y las madres que recibieron altas tajas altas dosis de vitamina D durante el embarazo tuvieron menos hijos tuvieron hijos con menos defectos de desarrollo del esmalte en adicción temporal y permanente pero todavía hay algunas discusiones con respecto a factores que pueden estar ahí relacionados por ejemplo la cantidad de exposición al sol sabemos que es muy importante que se haga un ajuste para sí porque de la exposición al sol que viene esta vitamina D claro que se absorbe muy bien sí entonces sigue controversial pero carencias generalmente de desnutrición malnutrición pueden verse asociados con estos defectos ya que los micronutrientes todos estos incluso vitamina D pueden estar asociados a estos mecanismos que pueden causar daños a mineralización del esmalte ok Manu vamos avanzando para que nos dé tiempo aquí la profesora Cintia de Escovação y Diversión nuestro profesor Marcelo Morano también están presentes queridos todos Manu entonces hablaste de factores prenatales que han sido asociados en la literatura estos defectos en el desarrollo del esmalte ahora vamos a hablar de factores prenatales sí hablé de prematuridad de prematuridad también con estos el parto cesárea que tal vez no tenga ahí una plausibilidad biológica muy clara solo por el tipo de parto sí pero tal vez las madres que tienen parto cesárea pueden ser madres que tienen embarazos de riesgo mayores entonces pueden tener más riesgos asociados a estos entonces no hay una plausibilidad biológica clara para el tipo de parto y los defectos de desarrollo del esmalte sino estas otras condiciones asociadas como sufrimiento fetal durante el parto falta de oxígeno por ejemplo que puede sí afectar los ameloblastos y su formación entonces las complicaciones complicaciones en el parto también están asociadas y pueden causar estos daños al al tecido dental durante su formación ya cuando hablamos de los factores postnatales postnatales o sea después de 30 días de vida de los niños de los niños hablamos principalmente de desnutrición enfermedades respiratorias fiebre hospitalización en el primer año de vida y cuando hablamos de hipoplasias también podemos hablar de traumas por ejemplo en dentición tecido que puede impactar la dentición permanente infecciones por ejemplo la sífilis congénita se sabe que puede causar hipoplasias en los dientes entonces estos son los principales factores la desnutrición está asociada también con niveles de micronutrientes y todos estos procesos que hablamos de regularización de procesos de mineralización las enfermedades respiratorias principalmente la asma que se habla en muchos estudios hay una hipótesis de que la disminución de suprimiento de oxígeno la hipoxia que se habla en estos casos genera una inibis por ejemplo la acción de enzimas que promueven la reabsorción de la matriz orgánica durante la mineralización entonces consecuentemente puede ocurrir los defectos de desarrollo del esmalte impacto en la formación de los cristales de hidroxia papilla entonces principalmente pela hipótesis este mecanismo más comúnmente que los autores hablan en la literatura la febre hablamos en otras etapas que hay ese cambio de la temperatura que puede afectar y las hospitalizaciones están relacionadas principalmente a esas enfermedades si el niño está hospitalizado probablemente tiene febre tiene carencias que pueden afectar estos tejidos ¿no? pero para encerrar este asunto debo decir que aún de factores ambientales de factores sistémicos que pueden afectar estos dientes hay un componente genético que están empezando los estudios que todavía no está claro pero hay algunos estudios que ya hacen esta asociación que algunos genes responsables por este proceso hay polimorfismos hay cambios en su inspección que pueden ser heredables que pueden ser determinados genéticamente pero aún se necesitan más estudios sí no manú excelente yo creo que ha citado pues muchos factores prenatales perinatales y postnatales asociados a estos efectos de desarrollo de esmalte y yo creo que mientras más las personas están escuchando esto más tenemos que destacar la gran relevancia y el trabajo en estos primeros mil días de vida del bebé cierto y trabajar con el binomio mamá bebé y tener este abordaje transdisciplinarios ir más allá de la boca trabajar articulado y en alianza a otras áreas de salud materno-infantil desde el embarazo para promover una buena salud bucal y prevención es posible trabajar con prevención también de parte de estos efectos de desarrollo de esmalte entonces la gran importancia también del énfasis de nuestra especialidad del énfasis de nuestros intensivos enfocar en este periodo de la vida no solamente para promover salud bucal en términos de reducción de riesgo de defectos de desarrollo de esmalte pero de otros desenlaces bucales también que hay mucha evidencia para otros ¿no? Muchas veces me preguntan si es posible hacer prevención de estos defectos entonces como habló la doctora Jenny la promoción de salud integral si se va a ganar se va a imponer a la familia se va a hablar oportunamente de la posibilidad de estos defectos entonces si hay un daño general en la salud de la madre perfecto Manu otra pregunta ¿cuál es la relación? muchas personas también preguntan si un niño tiene BDE un defecto de desarrollo de esmalte de dentición temporal existe más probabilidad que también tenga su dentición permanente esto es una pregunta muy común siempre de los alumnos entonces puedes responderle aquí bien entonces hablando específicamente de HSMD y HMI que son las opacidades marcadas de efectos cualitativos en segundos molares decidos y primeros molares permanentes hay un estudio que evaluó esta relación entonces niños que tienen HSMD y con mineralizaciones de segundos molares decidos tienen 4,6 veces más chances de tener HMI en la dentición permanente y por qué esto ocurre no hay un periodo de coincidencia de mineralización de estas denticiones entonces durante el primer año de vida se empieza la mineralización de los dientes temporales permanentes perdón permanentes los dientes decidos temporales empiezan durante el embarazo alrededor de 4 meses de embarazo de la gestación hasta alrededor de 10 11 meses de vida del niño lo es marco dentado está en formación los dentes permanentes empiezan su formación al final del embarazo y durante entonces el primer año de vida hay un periodo de coincidencia está formando la dentición temporal y está formando la dentición permanente entonces factores que ocurren en este periodo pueden afectar la dentición temporal y la dentición permanente por eso hay esa relación de aproximadamente 5 veces más chances de los niños que tienen HCMD en la dentición de siglo tener HMI en la dentición permanente perfecto Manu el tiempo pasa demasiado rápido yo estoy aquí con una serie de preguntas que no nos va a dar tiempo de responder realmente es muy rápido pero hay una pregunta aquí de la doctora Paula Carcela que estoy intentando acompañar algunas preguntas no conseguimos responder a todas pero me parece muy interesante para que la respondas dice me gustaría saber por qué en este tipo de defectos no en los defectos de desarrollo de esmalte no funciona bien la anestesia no entonces vale la pena hablar sobre por qué ocurre esto de que no funciona muy bien y ya hacer ese link con cuál sería tal vez el mejor anestésico a emplear y cuál sería más o menos esta recomendación que puedes hacerle al clínico antes de trabajar dependiendo del procedimiento que va a realizar que presenta algún defecto de desarrollo de esmalte con hipersensibilidad bien voy a intentar hacer un resumen bien rápido cuando estamos hablando de esto creo que está hablando de HSMD o HMI específicamente sí habló de forma general sí pero la hipersensibilidad está más asociada a este tipo de defectos entonces hay una hipótesis de que por la densidad mineral sea menor en estas áreas regiones hipomineralizadas hay una mayor porosidad de este tejido y por lo tanto hay una penetración de bacterias ahí en mayor cantidad y que pueden causar una inflamación subclínica o sea no es una inflamación grande pero es como una inflamación crónica también se han observado un aumento de la cantidad de inervación en estos dientes que tienen estos tipos de defectos entonces creo que la asociación de estos factores esa inflamación crónica y mayores inervación están relacionadas con esta dificultad de hacer una buena anestesia todavía no tenemos ensayos clínicos para hacer recomendaciones fuertes robustas de conductas clínicas pero hay algunas situaciones que hay una plausibilidad biológica para que para que logramos hacer una buena anestesia entonces primero una buena técnica tiene que ser bien hecha hay algunos grupos de estudios que estudian este ese tema a mucho tiempo y que tienen una experiencia de usar algunos antiinflamatorios algunos días antes de los procedimientos clínicos para que se reduzca esta inflamación crónica que hay en estos dientes y ahí se logra una buena técnica anestésica no voy a hablar de dosis ni nada de eso porque no tenemos tiempo pero generalmente hay buenos resultados pero se usa antes dos días antes y muchas veces es necesario un día más también porque se puede quedar ahí sensible después del procedimiento con respecto al tipo de anestésico la recomendación primera es la lidocamina que sea más seguro se trabaja muy bien se hace la asociación con antiinflamatorio y una buena técnica muchas veces logra hacer una buena anestesia pero si es un caso de urgencia si el niño tiene más de cuatro años también se han hablado sin evidencias fuertes para hacer recomendaciones generales o sea un caso muy específico que va a ser necesario usar un anestésico más fuerte que es el caso de la articaína que se puede utilizar en la infiltración nunca en el bloqueo en los niños pero para niños mayores de cuatro años entonces no es nuestra rotina en la clínica de bebé por ejemplo la lidocaina se trabaja muy bien y es más recomendada de forma general pero hay estos 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 o antiinflamatorios y puede hacer también se hablan de uso de láser para disminuir esta hipersensibilidad puede estar asociado un tratamiento de láser entonces si tiene tiempo si hay una planificación de tratamiento la hipersensibilidad si debe tener prioridad si debe tratar antes de todo eso perfecto Manu esta live se va a quedar grabada si entonces si aquí hay algunas preguntas que no escucharon entonces pueden volver a la live después y verla se va a quedar grabada Manu para finalizar creo que tenemos tenemos un minuto ¿cuál es esto realmente muy rápido pero ¿cuál sería el mejor material para tratar dientes con dd mira que pregunta te hago la pregunta es sin respuesta prácticamente de forma general de dólares entonces desafortunadamente no tengo la respuesta porque como dijo hay más preguntas que respuestas en este asunto de efectos de desarrollo del esmalte y de tratamiento aún más entonces lo que podría decir es que el tratamiento debe ser individualizado si verá bien las características de estos gente las localizaciones el número de caras involucradas los colores de la opacidad los riesgos de fracturarse si hay hipersensibilidad o no si hay hipersensibilidad o no solo para comentar sobre tratamiento quien quiere saber más sobre tratamiento en nuestro libro de paso a paso para conductas clínicas en odontopediatría que recién publicamos ahora en enero de 2020 en español Manu también comandó ese capítulo y ahí aparece junto con varios otros coautores maravillosos Marcelo Leticia Patricia y otros más maravillosos que tenemos en ese libro se muestra varias opciones de tratamiento de acuerdo a lo que Manu está diciendo a la localización a la seducción a la hipersensibilidad o no porque esta es una pregunta que la hice de forma intencional porque es muy gracioso muchas personas a veces nos preguntan ¿cómo trato? o sea es imposible decir exactamente cómo vas a tratar cara a cara ¿no? Si puedo decir algo importante para esto es que debe ser individualizado y nuestro libro tiene un árbol de decisión de tratamiento de tratamiento considerando estos factores y también en nuestro curso en nuestro curso de especializaciones tenemos más tiempo para hacer la discusión de todo eso de los estudios que hay de las ventajas de cada tipo de material y todo eso pero el retorno el retorno de estos niños tiene que ser más corto debido a la complejidad de estos defectos se necesita verlos con un tiempo más corto más corto de intervalo entre las siglas entonces eso es muy importante el seguimiento la higiene la orientación de dieta higiene y el regreso el retorno más corto para el seguimiento de estos niños y el tratamiento individualizado con todos esos factores claro que sí muy bien Manu la verdad es que nos quedamos con varias preguntas aún que no conseguimos discutir en la live pero bueno los invitamos estamos ya sin culpa para la especialidad como lo comenté que es una especialidad en la pediatría con énfasis en bebés para extranjeros en Brasil pero tenemos el intensivo de 5 días que es 50 horas también es sobre los primeros mil días de vida donde varios profesores del equipo participan en toda una semana bien 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 agitada de conocimientos y tendremos los grupos de abril y de septiembre para quienes se interesen en Sao Paulo ahí tenemos tiempo de discutir esto mucho más pero el libro de paso a paso lo consiguen por Amazon o con la propia editora que es la editora Santos quien desea después les puedo mandar los enlaces y el libro de primeros mil días de vida de bebé y salud bucal que donde tenemos varias informaciones que han sido discutidas también en esta live tenemos aquel esquema de la mineralización aproximada de los dientes temporales también parte de los permanentes que está publicado en mi IGTV está en el libro de primeros mil días de vida del bebé salud bucal que voy a sortear después de esta live después de esta live voy a cortar dejar grabada voy a hacer el sorteo voy a ver que el ganador haya seguido las normas y ya dejo aquí anunciado en una live y en mis historias quien ganó el libro si ya estamos con el cuarto ganador que va a llevarse este libro que está siendo enviado a cualquier país del mundo entonces esto aquí con la editora Napoleón que está siendo súper generosa con esto aquí Manu pena que no consigo preguntarte más cosas que son importantísimas pero bueno la live es así es rápida pero quiero agradecerte mucho por la participación por todos los conocimientos que estás trayendo aquí a todos los colegas espero que hayan disfrutado y la live se va a quedar grabada espero que me permitan grabarlo aquí en Instagram que Manu yo sé que no tiene ningún problema y gracias Manu si quieres dejar un último mensaje puedes hacerlo Sí por favor me gustaría quiero decir que el diagnóstico es muy importante un diagnóstico bien hecho de los defectos que están relacionados a entender bien las características asociadas a estos defectos si hago un buen diagnóstico voy a entender todo lo que está relacionado a esto y esto va a impactar en mi decisión de tratamiento entonces hacer un buen diagnóstico entender eso para poder tratar si necesario teniendo en cuenta siempre la mínima intervención o sea muchas veces el seguimiento la orientación la promoción de salud es tan importante es fundamental para el suceso de cualquier tratamiento para el éxito sí para el éxito de cualquier entonces una vez más me gustaría agradecer espero que mi español tenga quedado claro ahí para que todos entiendan claro sí y fue un placer estar aquí con ustedes hoy muchas gracias tienes por todo a ti Manu y no se pierdan la próxima live esta live fue excepcionalmente a las 22 horas de Brasil pero a partir de la próxima volveremos al horario normal de las lives que es a las 20 horas de Brasil no se pierdan la próxima live que es el próximo viernes con el profesor Marcelo Boneker de Brasil presidente actual de la IAPD titular del departamento de odontopediatría de la Universidad de Sao Paulo que va a hablar de un asunto que es una fiera que es desgaste dental erosivo en dentición temporal no se lo pierdan sí un beso chao Manu chao a todos imperdible besos besos